¿Qué tal queridos coordinadores y gerentes? Hoy queremos invitarlos a conocer un poquito más de esta maravillosa sede de nuestra Convención 2018, aquí en el Hotel Vidanta en Vallarta. ¿Y en dónde estamos ahora, Marcia? Nos encontramos en la playa, que cuenta con más de un kilómetro y este hotel se caracteriza por cuidar la ecología. Solamente el año pasado se liberaron desde aquí más de 300 mil tortugas. A mí me impresiona la extensión que tiene la playa, la verdad es que todo este espacio lo vamos a poder disfrutar con muchas actividades durante nuestra convención y ni qué decir de todas las albercas que tiene este hotel. Maravillosas, podrás disfrutar de momentos increíbles. Así es, este hotel cuenta con más de 15 albercas dentro de todas sus instalaciones. Seguro se encontrarán lugares donde podrán divertirse al máximo. Y bueno, queremos platicarles también que en esta convención tenemos dos niveles adicionales que tú podrás disfrutar. ¿Cuáles son? Este año estamos innovando y además de estrenar sede, queremos llevarlos a conocer experiencias que nunca hayan vivido. Es por eso que creamos los niveles VIP y los niveles Premier. Y una de las maravillas que podrán disfrutar en cualquiera de estos dos niveles es nada más ni nada menos que de una sesión de spa. Vamos a conocer el spa, es un lugar extraordinario. De verdad que ustedes van a poder vivir momentos de relajación y consentirse al máximo al pertenecer a cualquiera de estos dos niveles. Recuerda, VIP o Premier. ¡Guau! Esta experiencia estuvo deliciosa, ¿verdad Mario? Así es, a mí me encantó disfrutar de este maravilloso spa y lo que más me gustó fue el masaje. ¿A ti? A mí la sesión de hidroterapia. Y recuerden que si quieren vivir una experiencia como esta, deben de alcanzar uno de los niveles, como el VIP. O también el nivel Premier. En este nivel, además de tu día de spa, vas a disfrutar de un día adicional de convención para estar en el hotel, para conocer Vallarta, para disfrutarlo como tú quieras. Así es de que recuerdas, tu estrategia incrementa tu venta porque tú puedes pertenecer a cualquiera de estos dos niveles en convención. Hagan su máximo esfuerzo porque créanme, la experiencia vale la pena. Y bueno, desde el spa del Vidanta nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.